Miren, y esa es la alberca, que se cuenta que aquí fue donde cayeron los dos. Me daba mucha curiosidad, este, una especie de tubo, era como para, no sé, desagüe de esta casa. Esos son los, digamos que los pisos originales de madera. La gente que en este árbol, que es como el árbol principal de la entrada, aquí fue donde se quitó la vida. En esta ocasión me encuentro en una casa muy emblemática para la gente de aquí de Linares. Entonces, con una historia un poco triste, muy misteriosa además de eso. Así que, para que te quede saber el video y recorramos juntos la casa de Las Vegas, aquí en Linares Nuevo León. Comenzamos. Pues como pueden ver, la casa es una... Hacienda. Miren, pues esta casa es de... De dos pisos. Para entrar a ella, pues obviamente esto es propiedad privada. Tuvimos que pedir un permiso para poder entrar. Como ven ya, pues están remodelando, pero... Cuentan, digamos que la leyendo de... De esta casa. Esos son los, digamos que los pisos originales de madera. Ya están, ya están, bastante... Detallados. Pero... Nos cuentan... Lo que se habla de esta casa... Es que... Es que... Hace muchos años... Hace muchos años aquí... Vivía en una familia... Y... Conformaba, pues papá, mamá... Y dos niños... Al parecer se dice que... Que los papás... Eh... Viajaban... Salían... Y... En una ocasión, ellos... Ellos, vaya... Los encargaban... Los encargaron con una... Vaya había una trabajadora... Quien se encargaba de cuidarlos... Pero... Eh... En un descuido... Eh... Uno de los niños era... Eh... Inválido, estaba... En silla de ruedas... Y el otro... Era un poquito más grande... Entonces cuentan que... En un descuido... Eh... El niño inválido... Eh... Se cayó... A esta... Alberca... Y el otro niño, por querer... Rescatarlo... Pues igual... Cayó... Y... Eh... Se cuenta que, pues los dos... Perdieron la vida... Para esto, eh... La mujer que cuidaba de ellos... Decidió... Quitarse la vida... Eh... Digamos que... Colgándose de un... Árbore... Así es como... Decidió... Acabar con... Su vida... Y... Pues desde entonces... Esos años... Eh... Pues ya... Esta casa... Quedó... De cierta manera... Quedó abandonada... Eso es lo que se cuenta... De esta... Casa... En... De Las Vegas... Miren... Miren... Pues este era como... Me imagino yo como... Porque no hay... No hay división... Me imagino que era como... No sé... Esto es muy grande... Es muy grande... Igual... No sé por qué... Muchas... Puertas... Pues ahí está el balcón... Este también es parte de... Un balcón... Y... Así es como se ve... Esta casa... Miren... Me... Me daba mucha curiosidad... Este... Eh... Una especie de tubo... Era como para... No sé... Desagüe... De la parte de arriba... Y... Acá está otro... Balconcito... Y... Así es como se ve... Miren... Todo esto... De hecho... Está muy... Bajito... Este... De madera... Son dos plantas... Vamos a la... Parte de abajo... Miren igual... Eh... La estructura... Igual me da mucha... Mucha curiosidad... Miren pues aquí ya... Ya ocuparon... Este cuarto... Pues porque obviamente ya... Eh... Lo compraron otras personas... Pero... Y aquí ya... Eh... Yo creo que todo el piso... De la parte de arriba... Era de madera... Más que pues obviamente... Con el paso de los años... Se fue... Se fue echando a perder... Entonces pues ya... Aquí ya... Le aventaron... La placa... Y... De este lado... Había otro como cuarto... Igual... Este igual ya está... Digamos que remodelado... Pero algún... Ahí... Sigue manteniendo... Algunas... Cosas... Miren... Creo que es... Esos enteros... Miren igual... Ahí hay otro cuarto... Pero... Igual ya está ocupado por... Ya hay cosas... Ya lo usaron como una... Bodega... Pero... Está salado... Pero como quiera... Aún la puerta... Es la... Es la... Original... Sin... 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 Miren... Y... Esa es la alberca... OK... Se cuenta que aquí fue donde... Cayeron los dos niños y murieron ahogados. Cayeron los niños y murieron. 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 Cayeron los niños y murieron.